Son el reflejo de un ayer, mariposas de cristal, como una nube van flotando su sombra a tiempo. Me han dado la tranquilidad vinculada al corazón, bebiendo el néctar de la vida con mi sangre. Entre flores de fecelia vamos a escandar y ayer mil historias de complicidad. Oh, traza conmigo un círculo eterno y un estorbo para cerrar nuestro camino. Somos uno como ayer, seré un eterno seguidor, mariposas de cristal, como las alas transparentes en tu espalda. Sobre las piedras caminar junto a la resignación es un futuro que no existe junto a ustedes. Entre flores de budalia vamos a escandar y ayer mil historias de complicidad. Oh, traza conmigo un círculo eterno y el camino está esperando. Que crucemos, somos uno como ayer. Cada paso que doy siempre está acompañado por mis bellas mariposas. Oh, traza conmigo un círculo eterno, nuestra senda está esperando que crucemos sobre el fuego como ayer. Oh, traza conmigo un círculo eterno, nuestra senda está esperando que crucemos sobre el fuego como ayer. Oh, traza conmigo un círculo eterno, nuestras amas ver unidas como hermanos.